Cada noche a tu lado es un ritual de placer Me enloquecen tus besos y tu forma de querer Sigue así dándome amor y desnudándome este alma Entrégame a tus caricias, noches, tardes y mañanas Contigo todo es amor, tus caricias me dan vida Tú me enciendes la pasión, eres mi dueña, mi alegría Contigo todo es amor, en tus brazos yo me pierdo Me has robado el corazón, amor yo te pertenezco Abrazo musical, muy radical Cada noche a tu lado hay un hoguera en tu piel En tus caricias y besos, solamente a tu ser Sigue así dándome amor y desnudándome este alma Entrégame a tus caricias, noches, tardes y mañanas Contigo todo es amor, tus caricias me dan vida Tú me enciendes la pasión, eres mi dueña, mi alegría Contigo todo es amor, en tus brazos yo me pierdo Me has robado el corazón, amor yo te pertenezco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!